hola vamos con una receta de las breves pipas y carasas parecido a la pericana un aperitivo muy típico de elche lo primero que hacemos es quitar las semillas de las ñoras y después las tostamos al fuego también lo podríais hacer a la brasa y después hacemos lo mismo con el capellanet que es una bacalarilla seca y salada hasta que se tueste bien por ambos lados la bacalarilla tardará unos 5 minutos por cada lado más o menos después troceamos la ñora desmenuzamos el capellanet evitando las espinas lo cubrimos de aceite lo dejamos una media horita y ya se puede servir un aperitivo riquísimo espero que os haya gustado un abrazo hasta luego